Él tiene que decidir, él tiene que decidir. Si a él le molesta que yo quiera ser candidato en enero, entonces que me libere del contrato. Si él siente que esa legítima aspiración mía, que no es una angurria política como mezquinamente la describe el señor Vivas, ni que es una traición a la democracia como neciamente la describe el señor Vivas, si él siente que eso lesiona o vulnera el espíritu de nuestro contrato, si él siente que eso a él le crea un conflicto ético de intereses con su visión del periodismo, yo no lo voy a convencer. No tiene sentido debatir, ya somos grandes, ¿no es cierto? Entonces es su canal. Él es el dueño de este canal. Este es su circo. Él decide cuáles son los acróbatas, los enanos, los malabaristas, los payasos, la mujer barbuda, ¿no? El hombre bala. Y si él no quiere que yo trabaje en su circo, ya está. Yo tampoco quiero seguir trabajando acá porque siento que no me han tratado con cariño ni con respeto. Porque siento que han abusado vilmente, más que de mí, de mi amiga, de una chica indefensa de 21 años cuya mayor ilusión es publicar su primera novela. Mira, Baruch, si esa chica fuera tu hija, tú hubieras despedido al día siguiente a ese par de patanes que leyeron 13 minutos la novela, pirateándola, saqueándola y escarreciéndola. Así que tú decide. Si tú quieres seguir como el francotirador, tienes que comprar el combo completo. ¿Comprendes? El francotirador viene con la locura, la ambición, el sueño, como dice el tonto de vivas, la angurria. Si yo fuera angurriento, no aspiraría a ser candidato. Si fuera angurriento, sumaría cuánto gano en Lima, cuánto gano en Bogotá, cuánto gano con Alfaguara. Ahí no me conviene ser presidente, ¿no? Si fuera angurriento, desde el punto de vista económico, es una decisión autodestructiva ser candidato a presidente. De manera que ahí no hay angurria. En todo caso hay, bueno, una ambición, un sueño, una ilusión, un deseo de servir, o lo que tú quieras. En fin. Pero si él no quiere que yo sea candidato, yo no voy a abortar mi candidatura, Baru, porque tú eres el jefe y yo soy el empleado, y tú me das una orden y yo te obedezco. Así no es la cosa. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy pensando ser empleado, no tuyo, sino del pueblo peruano. Yo estoy pensando postular a un trabajo infinitamente superior desde el punto de vista moral a este, que es que el pueblo peruano me contrate para servirlo. Así es que si yo voy a ser empleado de alguien, prefiero ser empleado del pueblo del Perú, y no de un señor que es dueño de un canal y que no nació en el Perú. Tú tienes que elegir, ¿ya? Tú tienes que elegir. Si a ti te molesta la candidatura, listo, este es el momento. Me firmas mañana una carta liberándome del contrato, y no hay rencores, no hay hard feelings. Quedamos como buenos amigos. Tú sigues manejando tu circo, y el domingo a la 10 de la noche habrá un montón de gente que quiera venir a sentarse acá, ¿a Jimena o no? ¡Claro! Por lo pronto el señor Ortiz y el señor Miyashiro seguro que van a estar felices, ¿no? Y si él quiere que siga el francotirador, entonces que nos respete. No llamadas en tono prepotente, no regaños a Jimena, no exigencias de que yo me tengo que reunir con Jaime, no insinuaciones de que el público cuando me grita gestos de cariño está apagado, y no prohibición, ni implícita, ni explícita, de que yo en enero haga lo que me salga de los cojones respecto a mi candidatura presidencial. ¿Ok?